No, no, no Que con un rico tú quieres verte casada Estoy borracho, me vuelvo en tu loco Que jamás te casarías con este loco Mujer interesada Suena bonito muchachos ¿Cómo te lo platicaré? ¿Cómo te lo explicaré? Lo mucho que te quiero a ti Es que tú me dices a mí Que tú para casarte Conmigo no, no, no Soy muy pobre, no tengo nada Que con un rico tú quieres verte casada Estoy borracho, me vuelvo en tu loco Que jamás te casarías con este loco Mujer interesada Yo soy muy pobre, no tengo nada Que con un rico tú quieres verte casada Que soy borracho Juego muy flojo Que jamás te casarías con este loco Mujer interesada Mujer alegre Me flechaste Me flechaste en el corazón Por poquito y muero por tu amor Me dijiste que te irás conmigo No importa si has casado Y eso en verdad me sorprendió Mujer alegre Me flechaste en el corazón Por poquito y muero por tu amor Me dijiste que te irás conmigo No te importa si has casado Y eso en verdad me sorprendió Deberías pensarlo bien Tienes tiempo para ver Mañana vuelvo Si te decides volver Deberías pensarlo bien Tienes tiempo para ver Mañana vuelvo Si te decides volver Mujer alegre Mujer alegre Me flechaste Me flechaste en el corazón Por poquito y muero por tu amor Me dijiste que te irás conmigo No te importa si has casado Eso en verdad me sorprendió Deberías pensarlo bien Tienes tiempo para ver Mañana vuelvo Si te decides mujer Deberías pensarlo bien Tienes tiempo para ver Mañana vuelvo Si te decides mujer Baila, baila, baila Dale, dale Sí Bonito, qué bonito Muchacho